Tú eres árbol frondoso, con ramas dulces y tiernas Con hojas que dan cariño, halago y bienestar Y lo que la gente hable, tampoco es ese motivo Lo que pasa es que yo tengo miedo, y vuelo desconocido A cortar mi libertad, entregando a mi cariño Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón mío Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón mío Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón mío Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón mío Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón mío Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón mío